Buenas tardes, primero agradecerle muchísimo por sus palabras, agradecerles a todos ustedes por la bienvenida. Nunca me gustó hablar de técnicas de equipos de personales, prefiero ir sobre parte de ustedes en el campo. Lo único que puedo decir es que soy un poder de equipo, me doy al máximo poder de equipo y obviamente que pongo impuesto en el campo, espero hacer goles, pero sabiendo que los goles son el fruto de un trabajo que se tiene que hacer en donde lo principal es el equipo. Buenas tardes, yo creo que sí, vengo de tener la preparación allá en Europa, la preparación normal que se hace ante los campeonatos del staff técnico, después de que lo podamos ver, que ellos puedan evaluar tranquilamente, pero obviamente yo como jugador tengo siempre ganas de jugar y si, contestando a tu pregunta, si tengo que decir si estabas listo para jugar hoy, le tendría que decir que estabas listo para jugar ayer también. Expectativas, las expectativas que tiene el Barcelona como institución, como el equipo más grande de Ecuador y uno de los más grandes de América, expectativas de ser campeón de Ecuador, de reconfirmar ese título, me han informado mucho y he visto, si bien es un comienzo dedicado, no creo que sea un comienzo humano, creo que forma parte de los activados que tienen todos los equipos, es normal, así que nada, mis objetivos forman parte de los objetivos que tenga el Barcelona. Buenos días, la primera pregunta no te la sé contestar porque no depende de mí, hay gente encargada que se está moviendo, nosotros hemos tenido toda una semana agitada en Italia tratando de solucionar las pequeñas diferencias que habría con respecto a Geno o no con respecto a nosotros porque, como tú lo dijiste, las conversaciones con Barcelona ya vienen desde hace tiempo. Ya desde ese momento a mí me había ilusionado mucho la posibilidad de venir porque, como dijo el presidente, yo no fui muy joven, pude tener varios años en Europa jugando y creciendo como se puede hacer allá, pero obviamente siempre me quedó la sensación y las ganas de haber jugado en Sudamérica, donde comentaba antes con José, el campeonato es muy reñido, muy duro, yo particularmente pienso que, por ejemplo, las eliminatorias sudamericanas es uno de los campeonatos más difíciles que hay, así que desde que Barcelona manifestó interés, a mí me encantó, en ese momento era más que nada un tema legal que impidió que yo pudiera venir porque venía de firmarse el préstamo al Mónaco y yo venía de un préstamo en el Sporting y creo que, no me quiero equivocar, pero creo que una triangulación de préstamos no es válida, no se puede hacer, entonces en ese momento no se pudo dar, pero bueno, desde que Barcelona me contactó otra vez, esta vez yo tenía bien claro que quería venir para aquí. No tiene un número exacto de goles porque, como dije antes, me parece que el gol es el fruto del trabajo que uno realiza para el equipo, obviamente me lo tengo para mí porque en mi cabeza sí tengo una cifra y digamos un mínimo de goles que uno espera hacer, pero si tengo que contestar la pregunta diría que espero marcar el máximo goles posible para el Barcelona. Creo que, ardiendo de la base que es fútbol, es un deporte colectivo, creo que si el equipo va mal ningún jugador puede decir que le va bien. Si los delanteros hacen goles, pero el golero lo hacen goles, no sirve. El fútbol es un deporte colectivo y es en lo colectivo que a partir de lo colectivo el individuo logra el éxito. Bueno, antes que nada, el irme joven y el llegar a un equipo como el Inter del Milan, donde tuve la posibilidad de estar al lado de gratísimos jugadores que hasta hace un poco de tiempo los habían mirado solamente por televisión y estar al lado de comisionales como Sanieti, como campeonatos que llevan una vida allá en Europa jugando a alto nivel, que obviamente forma parte de un crecimiento, de aprender a cosas que quizás acá cuestan más, como el funcionalismo, como la vida fuera de la cancha, porque acá hay gratisimos jugadores, adentro de la cancha no es que cambien mucho. Así que más que nada, lo que aprendí fue relacionado a eso, a que no importa solamente la cancha, sino que también importa cómo uno se conduce fuera de la cancha. Después, la forma de entrenar, el jugador juega como entrena. Así que fueron otras cosas que me fueron marcando relacionarme con jugadores que para mí eran referentes, tener la posibilidad de que a su vez ellos sean de una calidad humana excepcional, me abrieron las puertas de su casa para que mi adaptación fuera más fácil. Fueron todas las cosas que a mí me marcaron y me ayudaron mucho a compartirme de a poco en un profesional también. Después, relativa a mi venida de Barcelona, el jugador elige y quiere jugar en lugares donde lo quiera, donde se está que va a ser querido, va a ser apreciado, más allá de que después se tenga que ganar el puesto jugando y estelando. Eso fue lo que me gustó Barcelona para mí. Yo vi el interés, la voluntad de que yo viniera, y para mí lo más importante era ser un club donde lo quisiera, donde pueda retribuir todo ese aspecto en la cancha. Creo que en el fútbol de hoy no se puede decir exclusivamente delantero del área o jugador por las bandas. Creo que es un club muy dinámico y el hecho está también en que el jugador debe adaptarse y poder desempeñarse en cualquier sistema. Bueno, obviamente a mí me gusta el fútbol, digamos, vertical. Sí, soy un mueble de referencia, que me gusta que me abastezcan y poder tener pelotas en el área para poder decidir, pero más allá de eso, tengo la suerte de haber estado en varios equipos y poder adaptarme a cualquier sistema. Bueno, en un partido que logré compartir tres goles, el último fue de cabeza, la acción fue una elevación de cabeza importante y él, después de ganar todo el gol, dijo que parecía como que un tsunami había arrasado el área. Entonces, a partir de ahí, mi madre quedó enloquecida con los ores norte y miró el hopper. Y después lo he encontrado con un año con la opción. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Soy barcelonés! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Oh, oh, oh! ¡Es el equipo ecuatoriano de coraje y corazón! ¡Ya es la hora, es la hora! ¡Es la hora de jugar! ¡Vamos, vamos, Barcelona! ¡Que te quiero ver ganar! ¡Ya es la hora, es la hora!